El tradicional vivacuy, el inca y sus payas, capitán con la banda de orquesta de armonía musical guasa, regalando caramelos, confites, ahí están, regalos por doquier, para todo el público asistente, el inca y sus payas, el capitán con la banda de armonía musical guasa, ingreso trinjual por la puerta grande, el aplauso cariñoso de ustedes, este es un roloquerío de la fiesta tradicional, mi novenaje a San Gregorio de Bollapampa, bailando todos, bailando el inca y sus payas, el capitán, vamos alegría, 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 pueblo Bollapampino, alegría, el inca y sus payas, eso, regalos para todos, caramelo, naranjas, fruta guaguillapampina, bailando, 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 inca y sus payas, el viva Cudi, viva Cudi, la visión de esta tierra. Hola, qué bonito, ahí está la viva Cudi, a nuestro estilo, a el costumo de gente tierra, Bollapampa y la provincia de Red Quay, departamento Nienques, qué bonito, que maravilloso, la banda Cuesta, hoy estamos compartiendo cada uno con ustedes, a todos los hijos residentes de nuestra provincia, capital de Lima, Perú, con cada uno de ustedes este vivacú, así es nuestra santa tierra de Guayapampa, que bonito, que maravilloso, así, estaremos el 19 de agosto para el vivací, hueluchada, nuestra santa tierra, así es, que bonito, ahí está mi primo, bueno, Mendoza, que bonito, Vladimir Mendoza, así es Mendoza, bueno, Mendoza, Lenin Mendoza, oye, Vladimir, entonces nos vamos a la provincia de Barranca, que bonito, y la banda, Huesa, con todos los ex de Perú, y yo hoy, presentación, ay, 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 nuestra tierra y nuestras costumbres, nunca podremos olvidar, así que nos estemos encontrando en los diferentes lugares del Perú, o a nivel internacional, esta es nuestra tierra, cultivando lo nuestro, como todo un provinciano. Nuevamente ingresa, con la puerta grande, con la banda, Armonía Musical Basta, Ahí están los toros de Paria Cancha, la corrida de toros, tarde taurina, baila pancina. Cuidado con la toro, cuidado con la toro, los toros de Paria Cancha, de la chola honorata. Estamos en la tarde taurina, en Guayapampa. Estamos en la tarde taurina, estilo de nuestra tierra, Guayapampa. Cuidado con la toro, cuidado con la toro, los toros de Paria Cancha, de la chola honorata. Fiesta taurina, por los bravos de las alturas de Guayapampa. Fiesta taurina, oro bravo de las alturas de Guayapampa. ¡Fiesta Brava! En la plaza de toros de Boillapampa ¡Cuidado con el toro! ¡Cuidado con el toro! ¡Fiesta Brava! ¡Cuidado con el toro! ¡Fiesta Brava! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En torno a las plazas de Arna de Guayapampa ¡Bailando, bailando todos! ¡Vamos! ¡Bailen, bailen, chicas lindas! ¡Vamos, bailan! ¡Ya estamos en la tarde taurina! ¡Con los toros de Paria Cancha! ¡ plugging in el componente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, bail! ¡ 말 de, coño, ruinería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando todos! ¡Estamos en la Torre Savelina! ¡Aile, baile! La Banda de Armonía, Móstol Huasta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video